Amigas y amigos, vamos a seguir en estos cortos teológicos, en esta parte sobre los dogmas posteriores al credo niceno-constantinopolitano. Dogmas que han de ser siempre una explicitación de lo que está implícito en la revelación contenida en la Escritura. Siempre hay que ver cuál es el punto de partida cuya explicitación da origen a la conclusión dogmática. Vamos a empezar, porque hoy es la fiesta de la Virgen del Carmen, dijimos, con los dogmas mariológicos definidos. El primero es de la Inmaculada. En primer lugar, lo que hay que decir es que son escasos los textos de la Escritura del Nuevo Testamento que den pie a la explicitación dogmática de los dogmas explicitados como la Inmaculada y después la Asunción. En primer lugar, en los textos más antiguos, que son las cartas de Pablo, solo aparece ahí una vez la referencia a la madre de Jesús, en Gálatas 4.4, en que Pablo dice que Cristo nació de mujer. Obviamente es implícito, pero no dice nada más que eso. Después, el primer texto del Evangelio, el Evangelio más antiguo, el de Marcos, en el capítulo 3 aparece el único texto donde habla de María y queda un poco extraña porque dice, en el versículo 21, que los parientes de Jesús fueron a buscar a Jesús para llevárselo para casa porque decían, se ha vuelto loco. Y luego en los versículos 32 y 35 aparece ahí que llegan y le dicen a Jesús, que está adentro conversando con gente que lo escucha, le dicen, es a tu madre y tus hermanos que te buscan. Y ahí nos enteramos de que de esos parientes incluía la madre. Y Jesús, en lugar de salir a ver a su madre y decir algo positivo con respecto a ella, mira a los que lo escuchan y pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos que escuchan la palabra son mi madre y mis hermanos. Y deja un poco afuera en la puerta a la madre en lugar de acogerla, parece un desaire incluso. En el Evangelio de Juan, esa es la única vez en que aparecen Marcos, la figura de María, en ese contexto así, un poco del desaire de Jesús, aparentemente al menos. Y en el Evangelio de Juan, que aparece dos veces, la primera vez aparecen las bodas de Caná, capítulo 2 de Juan, en que María está con Jesús en esa boda y le dice a Jesús que no tienen vino, Jesús le dice que no se meta, que no les corresponde a ellos eso, y luego María insiste, les dice, hagan lo que él dice, ¿no? Y hay una mediación de María para que Jesús actúe en el famoso texto de las bodas de Caná. Y luego sale al final, en la cruz, en que solo Juan no aparece en ninguno de los tres sinópticos, la presencia de María en la cruz, junto a Jesús en la cruz, ¿no? Solo algunas mujeres lo miraban de lejos, dicen los textos sinópticos, pero Juan, por tanto con un valor que no puede ser biográfico, porque son tres contra uno, los tres sinópticos contra el Evangelio de Juan, que es más tardío, hay un elemento de significación teológica en que pone ahí a María ya como signo de la iglesia, o símbolo de la iglesia, lo que expresará en aquella frase, este es tu hijo, refiriéndose al discípulo amado, al discípulo que está ahí, y al discípulo le dice, esa es tu madre, y a partir de ese momento la acogió en su casa, vinculando a María con la iglesia, como madre de la iglesia, hay un tema ahí, ¿no? Fuera de esos textos hay el texto del Apocalipsis, en el Apocalipsis del capítulo 12, en que aparece también ahí una mujer que está encinta y que se la lleva, se la salva del dragón, llevándola al desierto, que dará pie a esa perspectiva, digamos, salvada del dragón, con la imagen del Génesis, ¿no?, la serpiente del Génesis, que va vinculado a ese tema llamado el pecado original, y que ahí hará una referencia simbólica que podrá asociarse con el tema de la Inmaculada, sin pecado original, salvada del dragón, que hizo caer a Adán en la tentación originaria, ¿no?, en esa simbólica, ¿no? Esos son los textos cuya explicitación dará pie a los dogmas, ¿no? El dogma primero, más antiguo, mariológico, fue vinculado a la cristología, el del concilio de Éfeso, en el año 461, en el siglo V, cuando definiendo ese concilio, la divinidad, el verbo de Dios encarnado en Jesús desde el primer instante de su concepción, nunca fue un hombre previo a la encarnación, sino que desde que ese hombre es Dios, y eso llevó a la conclusión que fue un grito popular en Éfeso, luego María es madre de Dios, porque engendró el verbo de Dios encarnado en el hombre Jesús, y es madre de la persona del verbo encarnado, o sea, de Dios, María, Ceotocos, madre de Dios, y surgió la primera afirmación mariológica en Éfeso, María, madre de Dios. Después, sin embargo, esta referencia cristológica de la mariología va tomando una especie de, iba a decir independencia, pero no es independencia, pero una desvinculación explícita con la cristología, y se convertirá, a partir de cierto momento, en la Virgen Inmaculada, María Virgen, sin la referencia cristológica, sin el niño, la Virgen sola, la mujer sola, sin el niño, desvinculada de la cristología, con todo riesgo que implica la desvinculación de María de la cristología, que es madre de Dios, pero esa madre de Dios se desvincula, y empieza a ser un atributo propio de la Virgen María. Obviamente, eso choca un poco con los textos del Evangelio, sobre todo en Mateo y Marcos, cuando hay aquellas expresiones, Mateo 10, en que Jesús dirá cosas duras, yo no he venido a traer la paz, he venido a dividir la familia, poner al padre contra el hijo, a la madre contra la hija, y hacer que los enemigos sean los de la propia casa, a eso he venido. Y por tanto, hay un tema gordo que marca coherente con Marcos 3, de esa especie de separación que hace Jesús del referente que podríamos llamar nepotista, no ha venido en función de sus parientes Jesús, ni de su propia madre, ha venido a anunciar la buena nueva que implicará la superación del narcisismo, precisamente, no hacerse funcional al nepotismo familiar. Eso está en Mateo 20, también, el tema de los primos de Jesús, los dos sebedeos, hijos del sebedeo, cuando, por ser primos, quieren estar más cerca del reino, en los cargos, y Jesús, entonces, toma a los discípulos y les dice, los reyes de este mundo funcionan así, no será así entre ustedes. El que quiera ser el primero será el último y servidor de todos. Y no se hace funcional al nepotismo familiar tampoco, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos los elementos que pueden fundar la explicitación de este dogma de la Inmaculada? El elemento principal está en Lucas, ¿ya? Cuando, en Lucas 1, 28, el ángel le dice a María, pone el Evangelio en boca del ángel, aquella expresión llena de gracia, en griego que haritomene, es la única vez que sale en toda la tradición del Evangelio, esa especie de piropo aplicado a una persona, llena de gracia. No, sale otra vez. El texto más cercano a esa expresión está en el prólogo de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, pero hablando del verbo de Dios, cuando dice el verbo de Dios, lleno de gracia, pleros haritos, ¿ya? Lo usa con adjetivo y nombre, ¿no? Lleno de gracia. Pero claro, es el verbo de Dios. Obviamente tiene que ser lleno de gracia. Lo curioso es que se diga eso, que haritomene, de una persona que no es el verbo de Dios encarnado. Y ahí hay un elemento importante que se explicitará en términos de la inmaculada, la llena de gracia. Es la que está llena de gracia, no le cabe más. Por tanto, en la que no hay pecado, no hay nada ajeno a la presencia del amor gratuito de Dios. Está llena de gracia. Y ahí ya está el elemento, desgraciadamente, en la definición, bueno, después hay el texto de Lucas del Magnificat, donde se acentúa ahí también María como identificada con los receptores pobres de la Buena Nueva. El Evangelio de los pobres. Es la pobre Nazarena, la que toma conciencia de que el reino de Dios es para los pobres. Y ahí marcará un tema importantísimo para vincular la mariología con el anuncio del Evangelio de los pobres, de los vinculados a Nazaret. Nazaret es un bilorio desconocido, es periferia, no es centro. En el siglo XIX, quizás es interesante antes decir que, aunque estos dogmas mariológicos a veces se acentúan como la contrapartida con la postura protestante, que no ve en la escritura el fundamento de esos dogmas, sin embargo, leo un texto notable de Lutero mismo, el año 1527, sobre este tema de la Inmaculada, dice lo siguiente, Lutero, es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que, en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura, infundida por Dios, de modo que, de modo que, desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Lutero, en un sermón sobre el día de la concepción de la Madre de Dios, es notable, como esto está presente, en la espiritualidad de Lutero, que en el siglo XVI, marcaba ya un tema importante, sobre la Inmaculada. Eso explica también cómo, a partir de entonces, en el siglo XVI, por ejemplo, y XVII, es un tema en el arte importante. Todos conocen el famoso cuadro de Murillo, de la Purísima, o de la Inmaculada, está expresado artísticamente eso. Ahora, será en el siglo XIX, cuando, debido también un poco a la crisis que había por parte de la modernidad, que se había separado de la Iglesia, y viene un papado, el papado de Pío IX, que enfrentará con mucha fuerza, la negación, de esa perspectiva moderna, liberal, opositivista. ¿Ya? Y ese es el tema. Y fíjense que había un cardenal, el cardenal Lambruschini, que le aconsejó al Papa Pío IX, le dice, Beatísimo Padre, usted no podrá curar el mundo, sino con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Sólo esta definición dogmática, podrá restablecer el sentido de las verdades cristianas, y retraer las inteligencias de las sendas del naturalismo en las que se pierden. El riesgo del naturalismo positivista, ¿no? El cardenal Lambruschini murió en mayo de 1854 y eso coincidió en que el Papa entonces tomó ese consejo de Lambruschini y el 8 de diciembre de ese mismo año, que había muerto Lambruschini, definió el dogma de la infalibilidad. El 8 de diciembre de 1854. ¿Ya? Obviamente consultó primero a obispos, la mayoría de los cuales dijeron que sí al Papa, y ahí lo definió en la famosa bula, en que dice lo siguiente, voy a leer el texto mismo de la definición, ¿ya? Dice, para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue impreservada, inmune de toda mancha de culpa original, desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano, ha sido revelada por Dios, y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por no os ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado, y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además, osaren manifestar de palabra o por escrito, de otra cualquier manera externa, lo que sintieran en su corazón, por lo mismo, quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Tremendo, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace frente a esta definición es, bueno, ¿de qué salva esa explicitación? Porque aquí parece que solo condena, ¿no? Dice que es para honra de la Santísima Trinidad, y para la alegría de la Iglesia Católica. Entonces viene todo lo demás y acaba anatematizando a todos los que se atrevan a ponerlo en duda, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿es por nuestra salvación o por nuestro susto? La definición, ¿no? Falta, obviamente, haber explicitado al menos el quejaritomene de Lucas como fundamento y el tema de la misericordia vinculada a los textos del Evangelio de Juan al final, la madre presente, el símbolo teológico de la presencia de María como la dolorosa, y el tema del Apocalipsis, la mujer liberada del dragón. Pero no hay esa esa explicitación, hay más bien un tema contra, digamos, quiere contra la modernidad que se separa de la Iglesia, una especie de defensa de la institución más que un apoyo. Ahora, cuatro años después de la definición se produjo el milagro tremenda, la aparición de la Virgen de Lourdes a la Bernardita, su viejus, el 11 de febrero de 1858. Y ahí, obviamente, estos son cuatro años después, una niñita campesina que, obviamente, había quedado vinculada con su familia a la Iglesia Católica, y ahí había quedado marcado todo el tema, sobre todo en Francia, de la definición dogmática de la Inmaculada del año 1854, cuatro años antes. Y eso también explica la proyección que hace esta niña en la aparición que ella narra, que pone en boca de María una frase que, como tal, no tiene sentido, digamos. cuando dice en la aparición, le dice yo soy la Inmaculada Concepción, o sea, yo soy un concepto, en lugar de decir yo he sido concebida inmaculadamente, o lo que sea, pero, claro, proyecta esa Inmaculada Concepción como concepto la Bernardita en boca de la misma Virgen, que además le va el rosario en su mano, un rosario que es mariológico, un rosario que cada misterio tiene diez avemarías y un Padre Nuestro nomás, ganan las avemarías, ¿no? Esto, o sea, una María que hay el riesgo de una especie de autoafirmación nepotista, aquí está la Inmaculada Concepción, ¿ya? Con el riesgo que, entendido así, como un mero piropo casi separado de la Cristología, entra en contradicción con algunos textos importantes, como el de Marcos, esa especie de postura antinepotista del mismo Jesús en el Evangelio. Y ahí hay que tener ese correctivo de una mariología, de evitar inflaciones mariológicas que se desconecten del significado cristológico, que es un llamado a la extroversión, no a hacerse funcional al egocentrismo de nadie, ni de su propia madre, ¿ya? Hay un tema ahí importante, sobre todo del diálogo ecuménico, aun cuando Lutero, ya vimos que él mismo afirmaba el valor de la Inmaculada Concepción antes de su definición por parte del Papa, ¿no? Ese es el tema que está en juego, ¿no? Ahora, el 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 usar la mariología como un elemento, digamos, para enfrentar los riesgos de la modernidad que tenía en mente el Papa por influencia del carnal Lambrusquini, como vimos, ¿no? Y que seguirá en él hasta que diez años más tarde emitirá el famoso, la famosa encíclica Cuanta cura con el sílabus condenando la modernidad, todo ese tema marcará unas tendencias a veces mariológicas para enfrentar desde esa mariología las innovaciones propias de la modernidad y ese es un riesgo enorme que hay que tomar en cuenta, evitar el uso de la mariología para defensa de elementos conservadores ajenos a tomar en serio las nuevas evidencias culturales de la modernidad, ¿ya? Ahora, en la mariología hay dos aspectos que tienen que ver con ese carácter salvífico que tiene que tener todo dogma, ¿no? Lo primero es ese ideal de pureza, digamos, una afirmación de la feminidad como símbolo de pureza y no de un sexo manipulado por el machismo. Ahí hay un tema importante a descubrir, una mariología que acentúe el valor de la feminidad por su valor propio y no como objeto digamos en función de los intereses machistas, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema importante positivo de la mariología y de su definición dogmática de inmaculada, ¿no? Y el otro aspecto es el tema de la María como madre de misericordia, ¿ya? que retoma que retoma el simbolismo de la María al pie de la cruz, la dolorosa y también la liberada ella, como en el magnífico, ¿no? Liberada del abuso de poder y consciente de que Dios está con los pobres, con la periferia y por tanto está con la mujer cuando es abusada por el poder machista y ese es un punto, en ese sentido el tema de Lourdes fue notable que casi, casi para este tema de la inmaculada tuvo más importancia lo vinculado a las apariciones de Lourdes como la inmaculada y además la madre de misericordia con las aguas descubiertas ahí en la cual se curaban los enfermos y toda la tradición de Lourdes como la María que cuida de los débiles enfermos y que pueden llegar ahí con la esperanza de ser curados, de ser acogidos por la madre de misericordia, esa temática digamos es importante rescatarla y obviamente que tiene mucha fuerza en la conciencia popular casi más que la definición dogmática misma de 1854 lo tiene el tema de Lourdes la inmaculada tal como se ve en Lourdes esa es la temática vinculada a la inmaculada ahora el acento importante siempre es decir que la fe en la inmaculada en su significado salvífico tiene que mostrarse más claramente como es explicitación de lo que está implícito en la palabra revelada no es nueva revelación o sea la inmaculada no le fue revelado a Pío IX que María es inmaculada eso sería herético incluso no hay nueva revelación la revelación termina con la muerte del último apóstol recogida en la escritura y hay que ver cómo ahí está implícito lo que después puede ser dogmatizado y lo implícito ya dijimos más importante es esa afirmación inédita de que María es llena de gracia que es Harry Toméne que es el punto importante que hay ahí la la forma antropológica en que eso se vincula a que María eso significa que fue liberada del pecado original claro el pecado original hay que entenderlo también en la elaboración que permite tomar en cuenta las evidencias poligenistas actuales que superan la pretensión de que todos venimos de la misma pareja Danieva y que María fue liberada de eso María es una mujer un ser humano femenino digamos y si Jesús que era ser humano real fue tentado en todo igual que nosotros aunque no caiga en la tentación obviamente que María también fue tentada en todo igual que nosotros no está liberada del pecado original en el sentido de que ella era una inmaculada y no tenía ninguna tentación María es un ser humano y por tanto como ser humano es hija de Adán también Adama es de barro y tiene la fragilidad propia de todos los seres humanos como la tuvo Jesús según Pablo llega a decir en la carta de los corintios que Dios lo hizo pecado a Jesús no pecó pero lo hizo pecado es decir es solidaria con la fragilidad humana ya no está liberado no es una inmaculada ajena a la fragilidad de los seres humanos ha experimentado la fragilidad y por eso puede ser solidaria con todos los frágiles como Jesús lo es este es el verdadero tema de la inmaculada bien dejemos para el próximo día el otro aspecto definido más tarde que es la asunción de María ya dedicaremos una sesión al tema de la asunción y como eso va vinculado a la mariología y su referencia a la cristología que siempre tiene que tener toda correcta mariología que estén bien lo veremos el próximo día